Balón parado, aquí está el tiro de esquina. ¡Uy! ¡El rebate, gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! La palmera de Palomite, balón desviado, se lanza. Y los Tigres ganan 1 por 0. El balón parado y la táctica fija le da resultado al equipo de Tigres. Es una pelota a primer palo, viene la peinada y en una segunda jugada aparece uno de los más altos, que es la palmera Rivas, teniéndose que tirar de Paloma, la gana muy bien Ayala y en una segunda jugada, en el segundo palo, se tiende de Palomita sorprendiendo y hace el gol la palmera Rivas. Sí, entre centrales te veas, ¿no? Los dos centrales de Tigres generan todo el peligro en el área de León. Primero es bueno el servicio de Burbano.